Las reglas de este casino challenge son muy sencillas, empezamos con 10 pesos, esos 10 pesos los voy a apostar al número 1 en Dreamcatcher, Monopoly o Crazy Time, si ganamos vamos a obtener 20 pesos, esos 20 pesos los voy a apostar en una mano de Blackjack, si ganamos vamos a tener 40 pesos, y esos 40 pesos los voy a apostar a una columna o en una docena de la ruleta, y si ganamos vamos a tener 120 pesos, son solo 3 victorias consecutivas y podemos pasar de 10 pesos a 120 pesos, Hoy lo voy a intentar durante 5 veces y espero que en una de esas 5 veces podamos irnos como ganadores, y este video es patrocinado por 1XB, todos los juegos que voy a jugar a continuación están dentro de este casino, yo aquí les dejo un código para que ustedes lo ingresen para cuando se vayan a registrar, ya saben que este casino yo se lo recomiendo porque hay una infinita variedad de juegos de casino, de slots, de apuestas deportivas, además de cada casino hay muchos proveedores, y además hay muchos juegos nuevos, muchos juegos viejitos para los que les gustan los clases, Y hay gran variedad de apuestas, hay apuestas mínimas muy bajas que es por donde yo les recomiendo iniciar y ya si ustedes quieren pues van subiendo de apuestas, y entonces amigos espero que hoy tengamos suerte, ojalá que les guste este casino challenge, o ya no se que es lo que vaya a pasar, son 3 victorias suena fácil pero se nos puede complicar demasiado, tengo solo 5 intentos así que vamos a vivirla, vamos a disfrutarla, manden la energía de la henkidama de los dioses del gambling, espero que el video les guste y vamos a verlo. Si se dan cuenta tengo solo 289 pesos, si logro ganar en una ocasión nos vamos a ir ganando, solo necesitamos una para ganar, y yo creo que es un juego muy divertido para hacer cuando tu tienes poca banca y la idea es ganar y ganar y ganar y te vas a divertir mucho en el camino. Ahora si se quedan sin dinero yo les recomiendo usar AstroPayCard vale, con esa manera ustedes pueden hacer sus depósitos y retiros de 1xbet muy fácil, y yo aquí les dejo el código SEXTERPKM para que ustedes lo ingresen en AstroPay, porque de esa manera todavía les van a dar un 10% de dinero adicional al momento de hacer su primer compra. Yo ya les he mostrado como hacer depósitos y retiros y ustedes pueden ver que es muy fácil, rápido y confiable vale, no van a tener problemas. Entonces ahora si amigos, primero entramos a casino en directo, nos vamos a Evolution Gaming, entramos al lobby principal, y rápidamente desde aquí vamos a juegos de concurso, y aquí en Dreamcatcher vemos un pequeño historial que está el 1 y el 5, en Crazy Time vemos que el 1 no ha caído, y en el Monopoly, vamos a entrar al Monopoly vale, aquí va lo primero, 10 pesos, si ganamos ya podemos pasar al segundo paso, que parece ser que está lleno de 1, si van 3 veces donde no caen los 1, entonces yo creo que es el mejor momento vale, esto amerita música épica desde este momento, si cae el 1 avanzamos a la siguiente ronda, por favor, Crazy, Monopoly, el 1 es el que más cae, en el historial se ve, no me falles, van 3 veces donde no cae, en todo el historial no ha habido ninguna vez donde no ha caído 3 veces, entonces yo creo que es muy probable de que caiga el 1, crucen los dedos, por favor, Monopoly, no me falles, tú que eres de la muerte, dame una victoria, dame algo, algo para soñar contigo, para ilusionarme, para regresar a jugar. No se pasó, no se pasó, y llevamos el primer intento fallido, me voy a seguir quedando aquí porque el 1 no ha caído, vale, y así de rápido podemos ver como este video puede durar muy poco, o durar demasiado y pasarla muy bien. Una parte que yo pensaba antes de grabar este video era hacer una martíngala, de ese modo, al inicio, siempre que gane con la martíngala, completo el primer paso, vale, pero dije, híjole, es que eso es algo que ya se sale un poco del presupuesto, y las personas que quieran hacerlo desde su casa, pues a lo mejor no tienen el presupuesto para hacerlo, entonces debe ser exclusivamente con una ficha para así pasar de 10 a 120. Va a llegar, llegó el 1, estamos bien, tenemos 20 pesos. Ahora, esos 20 pesos que acabamos de ganar, si me voy al Black Jack, es el Black Jack de Evolution Gaming, que sería en este caso el Infinity Black Jack, pero no le tengo tanta confianza. Entonces me voy a Casino en directo, me voy a Sugi, entra el lobby principal, aquí selecciono Black Jack, y aquí por abajo debe de estar, aquí está Black Jack, un límite. A este Black Jack le tengo más confianza, como que siento que la probabilidad es la normal y no hay movimientos extraños. Uno. No me dio tiempo de apostar mis dos fichas. No me dio tiempo, no me dio tiempo, la aposté solo una. Vamos a ver qué es lo que pasa, a lo mejor esto es una señal. Tengo un 9 contra un 9. Uy. Justo lo que me decían, si hubiera apostado a puestas adicionales, hubiera ganado súper demasiado. Cosa que no pasó en el video pasado. Aquí me tengo que plantar, pero solo le aposté una ficha. La gané. La gané. Entonces tengo 30 pesos. Estos 20 que gané y 10 pesos de la ficha que no la aposté. Tengo 30 pesos. Esto cambia un poquito el juego, pero con 30 pesos vamos a ir a otro juego. Estamos en la ruleta Lightning y lo que voy a hacer es eso. Le voy a apostar todo a una docena, que en este caso me voy a rifar con esta. Una, dos. Son los 30 pesos que llevamos ganados de mis 10 pesos iniciales. ¿Vale? Esto es el último. Ahora, en el Black Jack ya no me dio tiempo de apostarle las dos fichas, sino aquí sí le estuviera apostando a los 40. Pero así es como va. A lo mejor ustedes se encuentran en esta situación si hacen lo mismo. Si ahorita caen números del 25 al 36, ganamos y en el segundo intento logramos cumplir con el objetivo de este Casino Challenge. Estamos a un tiro. Una probabilidad casi de un tercio de ganar después de haber ya pasado dos rondas. Números del 25 al 36, por favor. ¿Queremos eso? Por favor, nos quedamos muy cerca. Número 23. Vi que ya había rebotado por un 30 y no llegó. Y de nuevo, toca iniciar. Y vamos por nuestro tercer intento, ya así de rápido. Vamos, Crazy Time de la muerte. No me falles, no me falles. Estamos viendo el historial. Vemos que van tres veces consecutivas donde no cae el número uno. Aún así, el número uno ha caído varias veces. Después el cinco se ha aparecido varias veces. Por favor, que pasemos lo más rápido posible esta ronda. Que caiga el número uno y avancemos al Black Jack. En el Black Jack yo creo que me puede ir muy bien. Pero también es muy complicado. Tener estas tres victorias consecutivas es medio complicado. Si ya desde aquí es complicado, ganar en el Black Jack otra vez complicado. Y luego ganar en una columna, una docena otra vez más complicado. Se viene una zona. No lo puedo creer. Se alcanzó a pasar, se alcanzó a pasar. De nuevo, avanzamos en la primera ronda. Es que es medio cardíaco esto. Ya saben a cuál Black Jack voy a ir. Están mezclando el Sabot. Esto significa que vamos a jugar con un Sabot completamente nuevo. Espero a que termine de mezclar. Y jugamos. Es la primera ronda. No me dejó de apostar. Porque las apuestas se hicieron desde antes que se mezclara el Sabot. Entonces, ahorita en la siguiente ronda es donde ya he puesto. Parece ser que esta ronda va a terminar rápido. Así que vamos a dejarla. Estamos en la segunda fase. Segunda fase de tres. Ojalá que la podamos ganar. Tengo que apostar 20 pesos. Y lo más complicado es la última fase. Y también es muy complicado llegar a la última fase. Ojalá que se pueda. Crucen los dedos, amigos. Por favor. Estamos en nuestro tercer intento. Sol apenas. O sea, todavía me quedan otros dos intentos. Ojalá que lo podamos hacer. Si hubiera apostado aquí, hubiera ganado. Entonces, vamos a rifárnosla, amigos. 10, 20. Que son los 20 pesos que acabo de ganar en la Dreamcatcher. ¿Vale? Crucen los dedos. Si me toca Black Jack, gano 50. Y los 50 van a la docena o columna en la ruleta. ¿Vale? Estoy nervioso. Porque quiero lograrlo. Quiero que ustedes vean cómo lo logro. Pero también quiero que vean la realidad. De ver qué es lo que pasa. Porque parece muy sencillo llegar de 10 a 120. Tengo un 3. Es una mala o mala. Contra un 4. Ya mejoró. Uy, tengo un 5. Me gustaría mucho que me saliera un 4, un 5 o un 6. 4, 5, 6. Te debo un 15. Aquí ya me tengo que plantar. Y de nuevo las apuestas adicionales. Lo que ustedes me decían. Pero ya vieron en el video pasado donde hice apuestas adicionales. No ganamos ninguna. Yo aquí me planté. Si hubiera pedido, me hubiera pasado. Ojalá que el croupier se pase. Por favor, pásate. Pásate. De nuevo llegamos a la fase 3, amigos. De nuevo lo estamos haciendo. Vamos a pasar a la ruleta lightning. Todo se va a definir en un tiro. Relativamente nos está yendo bien. En el primer intento perdimos. En el segundo llegamos a la tercera fase. Y en este que es el tercer intento estamos llegando a la tercera fase. Así que vamos a pasar a la ruleta lightning. Ya estamos por acá. Quiero dejar pasar un tiro para ver a dónde apostar. Miren, ha caído la primer docena una vez. Luego cayó la segunda docena. Luego cayó la segunda docena. Y luego la tercera docena. Parece ser que la segunda docena se está repitiendo. En columnas. Pues el 26 es de la segunda columna. El 23 de la segunda columna. Y el 16 de la tercera columna. Le puedo apostar a la primera columna. Porque quizás a la tercera columna. Porque no ha caído. Pero no sé. Ay, no sé. No sé. Todavía no tomo mi decisión. Vamos a ver que cayó el cero. Qué bien que no la aposté ahorita. Entonces van esos 40 pesotes. Me voy a arriesgar a apostarlos. A la segunda. 1, 2, 3, 4. Ahí están mis 40 pesotes a la segunda docena. Ojalá que podamos ganarla. Estamos de nuevo a un tiro. O sea, de que lo estamos intentando lograr. Lo estamos intentando. Pero es complicado más este tiro. 40 pesos a una docena. Híjole. Pero si lo ganamos. Esto explotamos. ¿Vale? Explotamos. Entonces, por favor. Números. Del 13 al 24. Por favor. Ruletita. Dioses del gambling. Números. Del 13 al 24. Yo sé que podemos. Yo sé que lo podemos lograr. Cayó el 22. Esto se veía muy complicado. Se veía casi como que no lo podíamos hacer. Y llegó. Acabamos de completar la fase. Pasamos de 10 pesos a 120 pesos. Ganando 3 rondas en 3 juegos distintos. Y este apenas es nuestro tercer intento. Nos quedan otros 2 intentos. Y ya llevo 100 pesos más. Que a como inicie. Bueno. Casi casi 100 pesos más. Nos falta hacerla en Crazy Time. El historial no me convence mucho. Pero también ha habido muchas veces. Donde cae muy seguido el 1. ¿Vale? Entonces. Chequense. Chequense. Ya pasamos por Monopoly. Pasamos por Dreamcatcher. Y ahora llegamos a Crazy Time. Ya lo podemos lograr una vez. Si lo logramos otra vez. Ganaríamos demasiado. Nos quedan solo 2 intentos. Todo empieza con este 1. Venga. No lo puedo. No mames. Se alcanzó a pasar. Yo pensé que no se pasaba. Yo pensé. Les aseguro que yo pensé que no se pasaba. ¿Por qué? Porque casi siempre esa flechita por ahí está muy floja. Y lo regresa y se pasó. Vamos por nuestro último intento. Vamos a ver qué es lo que pasa. Queremos. Yo. Les juro que yo daba por hecho de que ya había caído el Udo. Y no cayó. Vamos por el último intento. Aún así este video ya se merece un like. Porque ya lo pudimos lograr en una ocasión. Y ya nos vamos a ir ganando gracias a esa victoria. Pero todavía podemos obtener una chance más. Venga. Tenemos una chance más. ¿Vale? Ganamos 20 pesos. Vamos a pasar al Black Jack. El Black Jack me ha ido muy bien en el que estoy jugando. Así que vamos a regresar a ese Black Jack. 1, 2. Ahí está. Justo a tiempo. Si la ganamos. Pasamos otra vez. Otro tiro en la ruleta. La tercera fase. Crucen los dedos. Vamos a ver qué pasa. Si lo podemos lograr. Sería épico. Tenemos unas. No puedo creer que tengamos 17 sobre contra 4. ¿Se recomienda pedir? ¿O me planto? Me voy a arriesgar a pedir. Me voy a arriesgar a pedir. Estoy nervioso porque es que es emocionante hacerlo de esta forma. Ocupamos muy poco dinero. Y aquí ya nos plantamos. Ocupamos muy poco dinero y podemos ganar bastante. Y son solo 3 rondas. Varios juegos. Es divertido. Es emocionante. Aunque es tensión. Causa mucha emoción. No sé si ustedes están sintiendo lo mismo que yo. ¿Cuánto tiene? Un 14. 19. Acabamos de perder. Amigos. No pudimos completar otra vez a la tercera fase. Si ahí me hubiera plantado con un 17 suave también hubiéramos perdido. Hice lo que decía la estrategia básica. Amigos. Estoy muy feliz porque lo pudimos lograr en una ocasión. Y gracias a esa ocasión que lo logramos nos vamos ganando. Es un casino challenge. Si ustedes quieren dejarme un casino challenge. Algo así como lo que hice a continuación. Pónganmelo en los comentarios. Y si alguno me gusta yo lo voy a traer para un próximo video. Piensen en varios juegos. En las apuestas mínimas. O sea la idea es ir jugando con las ganancias. Espero que este video les haya gustado. Que se la hayan pasado bien. Váyanse felices porque nos vamos ganando. Y aunque nuestra banca es muy pequeña. De poco en poco podemos empezar a sumar y a sumar y a sumar. Si tenemos buenas rachas. Y si hacemos varios casino challenge. Donde tengamos suerte ¿vale? Yo me tengo que despedir. Ya lo saben. Regístrense a 1xbet y hagan sus depósitos a través de AstroPay. Los códigos están en la descripción del video. Para que ustedes no tengan problema. Ni al depositar ni al retirar. Y para que todo se haga lo más rápido posible. Yo me tengo que despedir. Y nos vemos hasta la próxima.